llegó la tícher salud y ya llegué hello how are you the new son thank you very well oh nice good good thank you did you have a good weekend yes a great weekend teacher y espero que de la misma manera los demás estamos teniendo un buen día y tuvimos un buen fin de semana verdad y me dice por acá que bueno thank you guys for being on time and you're well be very welcome to your class bienvenidos verdad que bueno ahí vi que estaban platicando voy a entrar más voy a entrar unos minutos antes para escucharlos aquí platicar con ustedes lo esperamos ok así ya echamos conversación que bueno que bueno muy bien guys ahí échense la tacita de café ya relajémonos porque es english time verdad ya comenzamos con la clase no pues justo justo a tiempo cuántos participants tenemos aquí 15 buen número y siguen entrando super ok guys miren les cuento que pues tuve acá una tareita de fin de semana do you remember se acuerdan sobre esto eso de cómo podemos saber apauten pronunciación cómo podemos saber cómo pronunciar una palabra cuando la estamos leyendo es difícil al inicio esto no es como que lo vamos a entender de una sola vez pero si nos vamos a familiarizar o sea esto lo que estamos viendo es no no importa si no lo entendemos no presiones sin presiones pero es bueno familiarizarnos en estos momentos que no lo necesitamos así que por eso vamos a comenzar a verlo cómo saber cómo se pronuncia una palabra cuando la leo en inglés el truco está en memorizarnos el sonido escucharlo previamente de alguien más y memorizarnos destinosamente no tendríamos otra regla que nos ayude a memorizarnos un sonido o una palabra en específico sin haberla escuchado antes así que cómo podríamos tener una manera de buscarla si por ejemplo no tuviéramos los traductores y no tuviéramos algún maestro a la par o no pudiéramos acceder a un vídeo de youtube pues lo que podríamos hacer es buscar estos símbolos que tenemos en los diccionarios los podemos ver verdad tenemos acá primero tenemos el texto acá abajo pero acá arriba tenemos exactamente la pronunciación por ejemplo si yo jamás hubiera visto esta esta oración en el pasado yo lo leería what country are you from verdad porque no es una pronunciación que yo me haya memorizado pero qué sucede viendo esto de acá arriba podría ver cómo se pronuncia de verdad what country are you from es cierto tenemos símbolos que no se parecen en nada a las letras que estamos acostumbrados a ver y por eso en un futuro iremos viendo por ejemplo qué significa esta qué pronunciación está la j acá o estos puntos qué pronunciación cambia gracias a los puntos si más no recuerdo en algunas vocales en estas creo que no se utilizaría pero en algunas vocales cuando vemos por ejemplo creo que era y si más que todo tenemos los dos puntitos acá le podemos alargar también nos podría llegar a ayudar por ejemplo creo que la en la UCI se ve bastante así entonces ya de esta manera yo puedo alargar el sonido y así no lo tengo que escribir como con muchas u si nos damos cuenta y así solo alargó el sonido y así lo pronuncio mucho mejor ¿qué más? miren aquí tenemos otra I am from japan I am from japan ven acá tenemos el famoso schwa verdad el que me estaban enseñando la vez anterior la a y la e unidos japan ¿por qué aparecen estos dos acá? porque a veces son dos vocales unidas que a veces podríamos decir no es que yo la escucho como a otros me podrían decir no es que yo la escucho como e pero es porque son las dos vocales unidas y eso hace el efecto de que a veces solo identifiquemos una pero sería japan pero sería japan ¿qué más? este símbolo que tenemos acá lo podríamos utilizar mucho para hacer el sonido de j j j j j es como una j verdad j japan pero es más exagerado Y ahí está, una manera para identificar cómo deberíamos pronunciar cuando estamos con el diccionario Los diccionarios en su mayoría traen su descripción o su transcripción fonética Que nos podría ayudar bastante en un futuro Ya como les había mencionado anteriormente, no es necesario que lo entendamos en su totalidad Pero es algo que pues nos estamos comenzando a familiarizar, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Estas son algunas palabras para que vayamos viendo cómo cambia su lectura cuando la estamos pronunciando Por ejemplo, tenemos esta de indyke Normal, ¿verdad? Acusar, esta palabra de indyke, acusar, es más que todo cuando la estamos utilizando en un término judicial Así que inglés aplicado a jurídica, ¿verdad? A leyes, indyke Esto es más que todo en términos judiciales Y pues si nos damos cuenta, cambia un poquito, ¿verdad? Tenemos una I Cambia y la cambiamos a una I, ¿verdad? Simple as that ¿Qué más? Pero ahí está, ya vamos entrando a la parte interesante Este es maintenance Sí, maintenance Maintenimiento Maintenance Si yo jamás la hubiera leído con anterioridad, yo diría maintenance, ¿verdad? Normal, it's okay to think about it Es normal pensar en esto Pero, en realidad, aquí ya le vamos quitando letras Si nos damos cuenta Maintenance Maintenance Le quito varias letras Las agarro de almuerzo, ¿no? Maintenance Otra manera de ver cómo Algunas palabras en inglés cambian totalmente cuando las estamos leyendo Se escriben de una manera, se pronuncian de otra Este que nosotros lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? Incluso en español Siempre hemos dicho, no, pues el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Pues en inglés no se pronuncia Greenwich Se pronuncia Greenwich Greenwich Esta W no se pronuncia Greenwich Y en algunos casos es solamente Grinch Imagínense Así que lo podríamos pronunciar como Greenwich Y como Grinch Porque ahí depende bastante de la persona y del área en donde se encuentre Así que veamos cómo cambia cada palabra cuando la intentamos leer Incluso una tan común para nosotros en español Cambia en su pronunciación al inglés ¿Qué tal? ¿Qué piensan de esto, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta antes de pasar al tema del día de hoy? ¿Cómo se pronuncia la última? Oh, esta se pronuncia Lo puede escribir como para aprender Claro que sí, muy buena pregunta, mire En este caso Uy, tengo letras blancas con fondo blanco Ay, 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 qué cosas Ahí está En este caso, lo que haríamos sería, mire Greenwich Nos estamos comiendo la W Ahí ya solamente le mete un poquito de sazón Pronunciación, ¿verdad? Acento Y le queda Greenwich Ok, ok, gracias Ya sabe Y también en algunos casos Como yo les dije Depende del área De la persona Podrían llegar a pronunciar Simplemente Greenwich Imagínense Qué diferencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos ya preparados para la clase del día de hoy Estoy segura que sí Antes de comenzar con la siguiente fase de nuestra clase Me gustaría preguntarles algo súper importante ¿Cómo vamos con la plataforma? Si hemos encontrado algún ejercicio en el que estemos estancados Posiblemente, pues, no sé a dónde estemos En qué parte de la plataforma estemos cada uno de nosotros Puede ser de que estemos en la sección 3, sección 4 O incluso en la sección 5 Pero si tenemos algún problemita relacionado a eso Háganmelo saber Porque con mucho gusto Les podemos dar ahí una ayudadita, ¿verdad? Para que le sigamos avanzando A veces es la plataforma A veces es que se nos ha ido un punto Así que no se sientan ahí con pena de decirme Que si han tenido un problemita con la plataforma También puede ser un error de la plataforma Y lo notificamos Y de esa manera ya no vuelve a suceder ¿Será que no? Está bien En ese caso, ya saben Si se les ocurre, me avisan ¿Ok? Entonces, continuando con la clase del día de hoy Las clases anteriores Y me voy para acá Estuvimos viendo vocabulary About houses, ¿verdad? Estuvimos viendo Apartment to The part of the house ¿Verdad? Estuvimos ahí mencionando Partes en específico de la casa Sus cuartos ¿Qué más cosas que podríamos encontrar ahí? Un poquito de todo, ¿verdad? Recordando Aquí tenemos el hall El pasillo Stairs Las escaleras, ¿verdad? Por si las estamos buscando Ahí está ¿Qué más? Estuvimos haciendo incluso una conversación According to my new apartment Mi nuevo apartamento, ¿verdad? ¿Qué más? Otros tipos de casas Y ya esto que lo estuvimos viendo hoy Al inicio de la clase, ¿verdad? Hoy seguimos un poquito con ese vocabulario de casas Déjenme ver Sí, sí Seguimos con... Sí Y de las cosas que están adentro de las casas Así que ese fue un pequeño spoiler ahí Pero continuando con un poquito de gramática Así que estaremos... Continuaremos con el simple present Recuerdan a nuestro amigo el simple present Pero con short answers Maneras de responder fácil y rápido Cuando nos están haciendo preguntas de sí y no, ¿verdad? Nosotros a veces nos pueden preguntar algo Y nosotros simple y sencillamente decir sí o no En inglés pasa lo mismo Pero si nosotros queremos sonar con más seguridad en el idioma Y sonar que estamos entendiendo en totalidad lo que nos están preguntando Entonces podemos utilizar estas short answers Que nos ayudarán a tener un mejor... Una mejor pronunciación y un mejor desenvolvimiento Cuando estamos hablando el idioma extranjero, ¿verdad? Comenzamos con algunas preguntas que nos pueden hacer Tal vez hablando sobre nuestras casas, ¿verdad? Así que ahí las iremos viendo Vocabulario, pronunciación y también traducción Comenzamos Tenemos la primera que nos dice Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Me está preguntando si vivo en un apartamento En mi caso yo diría Pues no, yo no vivo en un apartamento ¿Cómo podría responder? No, I don't Simple, ¿verdad? Otra cosa que aquí la tenemos de manera contractada Tenemos la versión corta ¿Cómo podríamos decirlo sin contractarlo tanto? Claro que lo podemos hacer Y vendría y yo lo escribiría así No, I... Esa jota no va No, I do not ¿Verdad? La manera completa La versión completa No, I do not Es válido también Ustedes pueden utilizar No, I don't No, I do not De cualquier manera No hay excepciones Esto es up to you Do you live in an apartment? No, I don't No, I do not Simple, ¿verdad? Pero en el caso de vivir en un apartamento Ya diría Yes, I do A ver, a ver Creo que alguien me está hablando por ahí ¿Quién es? Oh, déjenme ver Fíjese que no le escucho Eh, no sé por qué ¿Lo podría repetir, por favor? ¿Por qué? ¿Quién dice yes, I live? Yes, I... Ya aparto Muy buena pregunta Ahora sí ya la escuché Thank you Eh, su pregunta sería Yes, I live in an apartment? Yes Excellent, thank you Sí Podríamos responder de esa manera Por ejemplo, me dicen Do you live in an apartment? Lo voy a escribir Por supuesto Yes, I live in an apartment ¿Verdad? Yes, I live in an apartment Simple Pero si se dan cuenta Esta sería una respuesta más elaborada Más larga Entonces, si nosotros decimos No, es que tengo pereza Voy a hacer una short answer Una respuesta corta como Sí No Utilizamos Yes, I do Pero si nosotros ya queremos hablar más ¿Verdad? Continuar con la conversación Claro Por favor, utilicemos esta parte Yes, I live in an apartment Y solo así Yes, I live Se puede ¿O no? Oh, yes, I live En ese caso Quedaría como inconclusa Por ejemplo Hagámoslo en español Si usted me pregunta ¿Tú vives en un apartamento? Yo le diría Sí, vivo En ese caso Me quedaría como inconclusa La respuesta ¿Verdad? Porque prácticamente Se podría malinterpretar Si le digo Sí, vivo Entonces la otra persona Pues ya diría No, pues ella está viva Pero en este caso Sí Sería mejor Hacer la respuesta completa Yes, I live in an apartment Y de esa manera Quedaría mucho mejor Y ya el receptor Puede entender de mejor manera Lo que le queremos responder Muy buena pregunta Gracias Ya sabe Muy buenas preguntas Tenemos aquí, guys Excelente Ya saben Si tenemos otra Háganmela saber Entonces la primera Para repasar pronunciación Do you live in an apartment? Excelente Oh, pero mire, teacher Usted no hizo esto No le enfatizó Al question mark Así que no lo hice Como pregunta ¿Verdad? Tenemos que darle Entonación Do you live in an apartment? Así tal cual Nosotros hacemos Esa entonación En español Cuando preguntamos ¿Verdad? Do you live in an apartment? Listo Number two Do the bedrooms Have windows? Do the bedrooms Have windows? ¿Será que las Los dormitorios Tienen ventanas? ¿Los dormitorios Tienen ventanas? Ahí ya ustedes Pueden decir Ah Los dormitorios O el dormitorio Donde yo duermo Sería Sí, tiene una ventana Yes, they do ¿Verdad? Yes, they do ¿Por qué digo They do? Porque aquí me están Preguntando En plural ¿Verdad? No me están preguntando Por un dormitorio Me están preguntando Por dos o más En ese caso Sí sería They Pero ya si me dicen Do your bedroom Have windows? En ese caso Me están preguntando Por mi habitación ¿Verdad? My bedroom Y ya Podríamos utilizar It Yes ¿Qué? Yes It Das Yes It das Sí, mi dormitorio Los tienes Sí It das Porque recordamos Que it Lo utilizamos Para animales O cosas ¿Verdad? Así que aquí Lo utilizaríamos Porque estamos hablando De mi cuarto ¿Verdad? Mi dormitorio En un dado caso No pues Es que no tiene ventanas Ah, entonces ya decimos No It Does Not Or Doesn't ¿Verdad? Así como lo tenemos Aquí contractado Or No It Doesn't Listo Pero estés en un dado caso Me preguntaran Singular ¿Verdad? Un solo dormitorio Mi dormitorio Ya utilizo It Pero acá me están preguntando Por dos o más dormitorios Entonces ahí utilizo The ¿Verdad? Ellos Si tienen ventanas O ellos no tienen ventanas Otra vez Pronunciación Do the bedrooms Have windows? Do the bedrooms Have windows? ¿Será que tiene ventanas? No lo sé ¿Qué más? El número tres Does Chris live in a house? Does Chris live in a house? Si Chris vive en una casa ¿Verdad? ¿Será que Chris vive en una casa? Vamos a ver las respuestas Si Chris vive en una casa Sería Yes He does ¿Verdad? Estamos hablando We're talking about Chris Estamos hablando sobre Chris Pero sucede que no Chris No He doesn't live in a house Él no vive en una casa He lives in an apartment Él vive en un apartamento Entonces yo diría No He doesn't No He doesn't No Ahora otra vez Pronunciación Does Chris live in a house? Ahí Otra vez Does Chris live in a house? ¿Chris vive en una casa? Ahí podríamos cambiar nuestra respuesta ¿Verdad? Siempre Short answers Respuestas cortas Seguimos ¿Qué nos dice por acá? Does the house have a yard? Does the house have a yard? ¿Será que tiene patio la casa? ¿Verdad? A yard Yes It does Miren lo que les estábamos comentando sobre bedrooms ¿Verdad? Si fuera en singular utilizaríamos it Yes It does No It doesn't ¿Verdad? No Pues si no No tiene patio No It doesn't Otra manera Así como me estaban preguntando De decirlo Más completo ¿Verdad? Claro Si no tuviera un patio Yo diría No It doesn't Vamos a ver si me agarra Él Ahí está It doesn't ¿Qué? Have a yard No It doesn't have a yard No No tiene patio No 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 tiene patio Does the house have a yard? No It doesn't It doesn't have a yard ¿Verdad? No 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 Tiene patio Listo ¿Tendríamos alguna otra pregunta al respecto guys? Siempre podemos ver la estructura al momento de hacer este tipo de preguntas ¿Verdad? Si se dan cuenta la estructura siempre se repite y lo podemos comprobar en cada una de ellas Comenzamos con los verbos auxiliares que podrían ser do or does ¿Verdad? Comenzamos con eso a preguntar ¿Por qué? Porque estos nos ayudarán a demostrar que es una pregunta Son súper necesarios al momento de hacer una pregunta Do or does ¿Qué otra cosa? Seguimos con un sujeto y me dicen ¿Pero cuál es el sujeto maestra? No Pues miren yo les cuento El sujeto ya sabemos que es la persona o el objeto del que se está hablando en la oración Del que recae la acción Entonces por ejemplo estamos hablando de you Un pronombre ¿Verdad? You Excelente Pero no siempre va a ser un pronombre Por ejemplo puede ser un nombre propio Chris Chris Miren ahí lo tenemos Lo podemos sustituir por he Exactly Lo podemos sustituir por he Y por eso nos hemos aprendido los pronombres en inglés Y en español pues ya nos lo sabemos de fábrica ¿No? ¿Qué más tenemos por acá? The bedrooms Claro que lo podemos sustituir por they Claro que sí Pero no siempre se va a ver reflejado en todas las oraciones ¿Verdad? En otros casos lo vamos a tener de esta manera Do the bathrooms have windows? ¿Será que de los dormitorios tienen ventanas? Dormitorios Claro que sí Dormitorios También puede ser un sujeto A ver a ver A ver a ver I have a question About the En la pregunta Does the house have a jar Ahí si preguntáramos Does the house have a jar Podría ser Yes He does Yes She does Porque estoy diciendo la casa de Ana Sí La casa de Ana Tiene un patio En este caso la casa de Ana no Seguiría como objeto Sí Porque estamos hablando siempre de la casa de Ana Entonces si se da cuenta de la casa de Ana En sí la toda la respuesta y todo Sigue siendo en torno a la casa Pero En torno a la casa siempre Exacto ¿Verdad? La casa de Ana Estaría en la parte esa que dice la casa de Ana Más que todo sería como descripción Como describiendo que la casa es de Ana Pero sigo hablando de la casa Pero sigo hablando de la casa Muy buena pregunta Jorge Thank you teacher Ya sabe Sí, muy buena pregunta Si tuviéramos ahí eso es excelente Por ejemplo decimos no Ana's house siempre recae en la casa Porque sí estamos hablando de la casa Muy buena pregunta Si seguiría siendo Yes, it does Entonces chicos Ya estamos viendo estructuras ¿Verdad? Vimos los sujetos Tenemos auxiliar sujetos ¿Qué sigue después? Siempre veámoslo en todas las oraciones Sigue un verbo Un verbo que es una acción ¿Verdad? Tenemos por ejemplo Live Have 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 And live Estamos utilizando estos dos verbos ¿Verdad? Y se dan cuenta de que siempre va siguiendo esa estructura Auxiliar Sujeto Y verbo Ya lo demás Lo demás nosotros Lo que siempre tenemos que fijarnos Es que estos tres vayan unidos Estos tres vayan unidos El auxiliar Pronombre y verbo Tienen que estar en la oración Sí o sí Ya lo demás ¿Qué es? Lo demás es un complemento Lo demás Ustedes ya es información extra Que ustedes quieren preguntar Así que Ya ahí ya le agregamos Inac and in apartment El complemento siempre puede variar Porque va a depender a lo que ustedes quieran preguntar Así que siempre tiene que ir El auxiliar El sujeto El verbo El complemento Para preguntar cosas en específico O agregarle Y que quede bien la pregunta Y de último El question mark ¿Verdad? Porque no es pregunta sin el question mark Así que lo tenemos que agregar ahí Tal cual lo hacemos en español ¿Verdad? Lo bueno del inglés Es que según su gramática No tenemos que hacer el question mark At the beginning ¿Verdad? No le escribimos el signo de pregunta Al inicio Tal cual lo hacemos en español En español sí ¿Verdad? En español sí Le agregamos el question mark Al inicio De la pregunta Pero en inglés No Eso se olvida Así que no se preocupen Solo lo escribimos Al final ¿Qué más? Pasando ya por acá Ya vimos un poquito de gramática ¿Verdad? Ya la disfrutamos Seguimos con ¿Qué? Con nuevo vocabulario Related to the house Ya vimos sus Sus cuartos ¿Qué es lo que trae una casa? Sus diferentes tipos Pero ahora vamos a ver ¿Qué es lo que contiene adentro? Electrodomésticos Objetos personales Here we have them Así que vamos a ver Cada uno de ellos Su traducción ¿Verdad? Y también vamos a ir viendo Su pronunciación principalmente ¿Verdad? Super, super important Algo que pues recordarles Lo que estuvimos hablando La vez anterior Eso de los post-it Para ponerlos en nuestros En nuestros Objetos que tenemos en casa Eso nos ayudaría bastante Se los digo Por experiencia personal Eso ayuda muchísimo Porque su cerebro Se va adaptando Al nuevo vocabulario Y lo toma como propio Así que Podríamos comenzar Por ahí también ¿Qué más tenemos Por acá ya en vocabulario? Tenemos el Arm chairs Arm De brazos ¿Verdad? Arm chairs Me van a decir Parece que es Sia de brazos ¿Verdad? Si me preguntan a mí Yo les diría No pues es Sia de brazos Pero no Arm chairs Son sillones Arm chairs Arm chairs Sillas ¿Verdad? Pero no Si ya los unimos Estas dos palabras Ya nos dice Que son sillones Arm chairs ¿Qué tiene que cumplir Estos arm chairs Para poder ser sillones De esta manera Y llamarlos arm chairs Tienen que tener Esos reposabrazos ¿Verdad? Arm Por eso nos dice Arm Tiene que tener Esos reposabrazos Para que nosotros Le podamos llamar Arm chairs Otro tip Que les puedo dar Otra palabra extra Para referirnos A los sillones Es Ya hemos visto Que también Le podemos llamar Sofa ¿Verdad? Sofa El sillón ¿Verdad? Del sofá Simple as that Tenemos sofa Tenemos arm chair Y tenemos couch 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 ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me pasaba Se los voy a escribir Por acá Es justamente así Couch A mí me pasaba Que cuando yo estuve Haciendo mi intercambio En el extranjero A mí me decían Let's go to the couch Y yo ¿Qué es eso? La verdad La verdad Me tomó Por Porque no sabía Me tomó Por sorpresa Porque pues Si me hubieran dicho To the arm chair Por supuesto To the sofa Por supuesto Pero yo escuchaba mucho To the couch Luego pues uno rápido Se da cuenta Cuando ve a las personas Aproximarse al sofá ¿Verdad? Al sillón Pero Si se utiliza Bastante couch Así que si les llegan A mencionar En alguna ocasión No pues Let's go to the couch To get comfortable Sabemos que es Al sillón ¿Verdad? Para tener una nice talk Una buena plática Arm chair Seguimos con arm chair Esto se los voy a dejar Por acá también Tenemos arm chair ¿Verdad? Simple Seguimos con Stove 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 Seguimos con ese sonido De S ¿Verdad? Stove La B Lo vamos a hacer Stove Stove Vean como lo pronuncio No digo Stove No Esa B No la vamos a usar ahorita Stove Stove ¿Lo ven? ¿Qué sería la estufa? ¿Verdad? La estufa La cocina Stove La estufa Ahí donde podemos cocinar ¿Verdad? Seguimos con esta Curtains 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 Esa La A y la I La hacemos como más ahogada acá No es necesario que la pronunciemos De una sola vez acá Curtains Como un Que viene desde acá Curtains Esto no es necesario que lo hagamos así Si ustedes quieren decir Curtains Curtains ¿Ven? Lo estoy pronunciando acá Curtains It's ok Nos van a entender Pero para que lo pronunciemos de buena manera El sonido Ese sonido de la A y la I Se origina de acá Curtains Pero lo podemos pronunciar Curtains Curtains Para comenzar Seguimos Estos Estos Sabemos que son Las cortinas ¿Verdad? Las cortinas Que creo que todos tenemos en casa Así que Que nos ayuden a decorar ¿Verdad? Curtains Seguimos con Pictures Pictures Fotografías ¿Verdad? Esto se utiliza muchísimo Picture Ahí lo tenemos Una fotografía A picture Can you take a picture of me? ¿Me puedes tomar una fotografía? Can you take a picture of me? Picture Ahí está ¿Qué más? Clock ¿Verdad? El clock Un reloj Clock Sabemos que estos relojes No son como los que tenemos en la muñeca ¿Verdad? Los que tenemos en la muñeca Se escriben y se pronuncian diferente Son los watch ¿Verdad? Los watch Pero si lo tenemos en la pared Sería clock El clock The clock Simple as that The clock Y si lo tenemos ya acá en nuestra muñeca O es más pequeño Lo estamos portando nosotros También le podemos llamar The watch ¿Verdad? Tenemos ahí dos Clock Clock And watch Seguimos con The bed ¿Verdad? La cama ¿Dónde vamos a dormir entonces? Where are we supposed to sleep? The bed The bed La cama ¿Verdad? Seguimos con The table The table La mesa The table La mesa Pero esta es una mesa de tamaño normal This is a normal size What happens if we have a small one ¿Qué pasa si tenemos una pequeña? Ya a esas las llamamos Coffee table Coffee table ¿Por qué coffee table? Porque por lo general Se utiliza como mesa cafetera ¿Verdad? Que son esas más pequeñas En donde tenemos ahí Podemos poner nuestra cafetera Las tacitas Y todo Pero no estamos comiendo nada No hacemos uso de ella Más que todo Es para sostener cosas pequeñas Entonces se llama Coffee table Entonces está The normal size one Table Table And the little one Coffee table Seguimos con el Microwave Oven Otra vez Microwave Microwave Oven 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 La V ¿Verdad? Eso siempre nos preocupamos Por pronunciar bien la V Microwave Oven A ver, a ver ¿Me estaban preguntando algo? ¿Qué significa Oven? Microwave Oven ¿Qué significa Oven? Vamos a ver el meaning De Oven Muy buena pregunta Oven Es el horno Oven Es horno Entonces aquí Estamos diciendo Horno Microondas ¿Verdad? Lo que nosotros Conocemos como Horno Microondas Es Microwave Oven Sí Entonces por ejemplo El Oven El horno Que está aquí En la stove También se le llama Oven Porque es un horno ¿Verdad? Entonces Cuando decimos Horno Microondas Microwave Oven Sí Muy buena pregunta Ahora Si se dan cuenta Prácticamente Todo va traducido aquí Microwave Las ondas Es una wave También las olas Del mar Se puede decir Como wave Entonces Ondas Y olas Son waves Microwave Microondas Microondas Se dan cuenta Microondas Que horno De microondas Oven Muy buena pregunta Ahí está Este creo que tiene Bastante donde sacar ¿Verdad? Porque horno Lo podemos utilizar En muchos contextos Y pues En muchos otros Electrodomésticos Así que nos ayuda Mucho Pero Si ustedes no quieren decir Así como en español ¿Verdad? Nosotros no estamos diciendo Siempre Horno Microondas Sino que Por lo general Simple y sencillamente Decimos microondas Eso También pasa En inglés Simple y sencillamente Podemos decir The microwave Así que También Nos podemos Quedar hasta acá Microwave Microwave Open Microwave Open 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 Nos ayuda Ahí Muy buenas Preguntas Las que tenemos Acá Si tenemos otra Pregunta Siéntanse Libres De Decírmelo Por favor No importa Si me interrumpen Eso es bueno ¿Qué más tenemos? Refrigerator Refrigerator Pero ¿Qué Nombre más Largo ¿Verdad? De la Refrigeradora Refrigeradora Es un nombre Muy Largo Si nos damos Cuenta ¿Verdad? Pero ¿Qué sucede? Nosotros También Podríamos Utilizar Un nombre Más Corto En lugar De decir Refrigerator ¿No No les pasa Que Es prácticamente Un nombre Muy largo También Podemos decir Fridge De Fridge De Fridge Y se los voy a escribir Por acá Para que lo tengamos También Fridge Así Fridge Fridge ¿Lo ven? Fridge De esta manera Puede ser Nevera Se los voy a poner acá Nevera Y ya si nosotros En lugar de decir Refrigerator Porque es muy largo El nombre Ya lo decimos Igual Pero se escribe Fridge También Fridge Ya es la Refri ¿Verdad? Como nosotros Le llamamos ¿No? Pues nosotros No decimos Refrigeradora Todo el tiempo Nosotros decimos No, pues el Refri Les pasa Pero Es una manera Más corta De decir Refrigerator Decimos Fridge Refrigeradora Aquí está Listo Dos maneras Más Para poder Decir ¿Qué más? Refrigerador ¿Verdad? ¿Dónde se los Pongo para que Se vea bien? Aquí se los Voy a poner Sí, aquí no hay Nada Listo Refrigerator ¿Verdad? Fridge Fridge Simple as that Seguimos con Lamps 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 ¿Ven? Esa P Tiene que sonar Lamps Si tuviera una The lamp Lamp Lamps ¿Qué más Podríamos decir Para referirnos A una lámpara Que esté cerca De nosotros Light ¿Verdad? Light Luces Light Se los escribo Just like Right here Light Luz ¿Verdad? También To the light Can you please Turn off The light Por favor Podrías apagar La luz Light ¿Qué más? Lamps ¿Verdad? Lamps De lámpara ¿Verdad? Y light De pues Que ya sería También puede ser La lámpara Porque si sabemos Que tenemos Una fuente De luz Pues ya sabríamos Que eso es lo que Tenemos que apagar Así que también Se aplica En este contexto Podríamos utilizar POP Podemos utilizar Ambas ¿Qué más tenemos Por aquí? A desk ¿Verdad? A desk Un escritorio A desk Por ejemplo Sé que muchos De ustedes En estos momentos You're on a desk Están en un escritorio ¿Verdad? In a desk Ahí está También Pero ustedes Dicen No pues Yo quisiera saber Cómo podría llamarle A un pupitre Tal vez De la escuela ¿Verdad? En la escuela También estuvimos Utilizando Lo mismo ¿Verdad? Escritorios Y todo Y pues nosotros Le llamábamos Pupitres También Pues también Le podemos llamar Desk De igual manera Así que si nosotros Decimos No pues Estamos en una escuela Y necesito Un escritorio Un pupitre I need A desk También Lo podemos Seguir Utilizando O sea Que un desk Más que todo Es esta función ¿Verdad? Escritorio Y también Lo podemos utilizar Como pupitre Así que Podríamos decir Que su significado Viene siendo Un poco flexible Dependiendo Porque si se dan cuenta Ambos Realizan la misma función Así que podemos Utilizar desk Para los dos Significados Seguimos Seguimos con Bookcase Bookcase La librera ¿Verdad? Bookcase Un lugar El estante En donde tenemos La Los libros Bookcase Un estante ¿Verdad? Pero ¿Qué sucede? Esta Viene siendo Principalmente Su nombre es así Porque contiene Libros Pero ¿Qué pasa Si ustedes me dicen No pues Yo tengo una similar Pero no tiene libros ¿Les sigo llamando Bookcase? No Ya en ese caso Ya lo podemos cambiar Ya puede cambiar Ya es otro Significado Súper facilísimo Que ya vendría siendo Este que les tengo Por aquí Déjenme ver Ahí está Shelf Shelf Estante Shelf Este es en un caso Que no tengamos Libros Ahí ¿Verdad? También puede seguir Siendo Shelf Y si ustedes Tienen libros It's ok Si ustedes tienen libros O no tienen libros Sigue siendo Un shelf Porque es un estante Pero si ustedes Quieren ser más Específicos Y dicen No pues En este estante Yo tengo mis libros Ahí Es mi Mi librera Prácticamente Bookcase Así que tenemos Dos significados ¿Verdad? Shelf And bookcase ¿Qué más? Creo que lo alcanzan A ver Esperaría que sí Dresser Dresser Está right here ¿Sí? Lo podemos ver Dresser Si no se los voy a escribir Por acá arriba There's no problem Acá arribita Dresser Just like that Dresser ¿Pero qué significa esto? Ya nos damos cuenta Desde que nos dice Dress Que pues Tiene algo que ver Con la ropa ¿Verdad? Dress Dresser Este dresser Es un vestidor Dresser Entonces Déjenme Se los conecto Por acá Pam, pam, pam Aquí ¿Verdad? Este vendría siendo Un dresser Un vestidor Porque podemos poner En cada uno De los cajones Ropa Pero si ustedes Me preguntan Pero teacher Yo quisiera saber Cómo le llamo Al cajón De la ropa ¿Verdad? Al cajón Claro Aquí tenemos De todo un poco Miren Esto me encantó Cuando me di cuenta Porque siento Que es una palabra Que tal vez No sintamos Que sea tan necesaria Pero es Good to know it Entonces Es bueno saberlo Droward Droward The drawer El cajón Droward El cajón El cajón Entonces The drawer Dresser El vestidor ¿Verdad? Lo que está afuera El Prácticamente El ¿Cómo se llama esto? El El Artículo Es el Dresser Pero si ya nosotros Nos queremos referir A los cajones Droward Droward Cajones Listo Droward De todo un poco ¿Verdad? ¿Qué más? Chairs ¿Verdad? Chairs Las sillas Chairs No voy a ahondar No voy a ahondar mucho acá Porque pues ya las conocemos De chairs ¿Qué más? Mirror ¿Verdad? Mirror Esa La vamos a hacer como Esa doble R La hacemos como Como que si fuéramos piratas ¿Verdad? Mirror 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 Entonces espejo ¿Verdad? Mirror Espejo Oh lo que estuvimos hablando sobre sofá ¿Verdad? El sofá Sofa Sofa ¿Ven la diferencia? Si lo digo en español yo digo sofá ¿Por qué? Porque en español tiene un pequeño acento acá en la A Pero en inglés no tiene el acento Entonces nosotros decimos sofá Sofa La mayor fuerza de voz la tiene en la primera sílaba Sofa El sofá ¿Verdad? Conocido ¿Verdad? O el que también dijimos que podríamos llamarlo como couch Couch Otra manera ¿Verdad? Couch Seguimos con the rock Rock Esta creo que no se ve O sea las voy a escribir por acá Rock Una alfombra ¿Verdad? The rock Una alfombra Ahí está The rock Esa G la vamos a pronunciar ¿Verdad? Rock La alfombra Seguimos con Television Television La televisión Television Pero si usted dice No pues es que yo solamente le quiero decir la tele Pues esta ya la conocemos ¿Verdad? The TV Television TV Oh no I'm just watching something in TV Estoy viendo algo en la televisión TV Television Si no quieren decir television Dicen TV Listo ¿Estamos bien hasta acá guys? ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta antes de pasar a la siguiente slide? A la siguiente diapositiva ¿Será que sí? ¿Será que no? Creo que no Ya me hubieran preguntado Muy bien En ese caso Seguimos a la siguiente diapositiva Y aquí ya tenemos tratando de unir al artículo con su nombre Ya saben ¿Verdad? Si tienen alguna pregunta Si se los olvidó de la slide anterior Me avisan ¿Qué más? Ah ok Seguimos Aquí hay otras maneras en las que podríamos decirle a algunos artículos que ya vimos Así que no se encierren a un nombre en específico También tenemos más No hay problema Así que vamos a ir viendo qué podríamos hacer o cómo podríamos unir estas palabras a los artículos ¿Verdad? Así que aquí ustedes me van a ayudar Esto no lo voy a hacer sola ¿Por qué? Porque es muy aburrido Vamos a hacerlo juntos Tenemos por ejemplo Fireplace Fireplace Tiene algo como de fire ¿Verdad? ¿Qué creen que sería? Dígamelo en español La chimenea La chimenea Muy bien Fireplace La chimenea Excelente Thank you ¿Sí? Chimenea ¿Verdad? Fireplace Chimenea Esta es una new one ¿Verdad? It's new one The bed Ay vamos a ver si pusimos atención ¿Me ayudan? Cama La cama Excelente Seguimos con the carpet Carpet ¿Qué sería eso? Alfombra La alfombra Recuerdan que estuvimos viendo rug ¿Verdad? También es alfombra También es alfombra Podríamos utilizar las dos ¿Verdad? Carpet And rock Con total seguridad chicos Seguimos con Wardrobe Wardrobe Ay creo que no se lee muy bien Wardrobe ¿Qué creen que sea? Como difícil Wardrobe A ver creo que dos personitas me dijeron al mismo tiempo así que no pude identificar ¿Podrían volverlo a repetir? La zapatera La zapatera Tiene mucho sentido Siento que we're close Pero todavía no hemos llegado A ver a ver ¿Podría repetirlo otra vez? Para mí es el closet El closet Ah muy bien Sí ¿Se acuerdan que dijimos dresser? También ¿Verdad? Wardrobe En dresser vienen siendo lo mismo ¿Verdad? Guardar ropas El closet por aquí me decían Muy bien Wardrobe Excelente Este es vocabulario nuevo chicos Así que no se preocupen Tener errores It's ok Es parte del proceso Wardrobe El guardarropas Seguimos con el clock ¿Verdad? El clock El reloj El reloj Muy bien El clock The clock El reloj Seguimos con el armchair Esta ya la conocemos El sillón El sillón Muy bien Ahí está El sillón armchair ¿Verdad? Ahora sí Seguimos con este Que ya lo conocemos Bookcase La librera La librera Muy bien Y miren casualmente Está llena de libros Y continuamos con table Ya la voy La mesa Good job guys Lo hicieron súper bien No pues aquí Ya vi que con respecto a Furniture And parts of the house Estamos Listos ¿Verdad? Aquí esto ya es pan comido Seguimos Aquí seguimos ¿Con qué? Con una conversation About There aren't Any chairs No hay ninguna silla No tenemos ninguna silla There aren't Any chairs Siempre Estamos hablando About furniture Y si me preguntan ¿Pero qué es furniture? Furniture Son los muebles ¿Verdad? Los muebles Furniture Así que ahí los tenemos Muebles ¿Qué más? Sí Eh Tenemos de aquí Un todo un poco Vamos a repasar Primero Pronunciación ¿Por qué? Porque esto lo vamos a hacer El día de mañana Por cuestiones de tiempo Si se dan cuenta Pues ya nos está quedando Poquito tiempo Pero vamos a ver Traducción Significado Para estar familiarizados Con esto Y vamos a ver Si nos acordamos De esto Mañana No es broma Siempre lo vamos a volver A repasar Comenzamos Conversation ¿Verdad? Vamos a ver primero Pronunciation Tenemos una conversación Entre Chris And Linda Y tenemos primero A Chris Saying This apartment Is great Linda Thanks I love it But I really need Some furniture Recordamos que era Furniture ¿Verdad? Chris Says What do you need? Linda Oh I need Lots of things Lots of things There are some chairs In the kitchen But there isn't a table Chris And there's no sofa Here in the living room Linda And there aren't any chairs There's only this lamp Chris So let's go shopping Next weekend ¿Qué es lo que nos quiso decir Esta conversación? Vamos a repasarla juntos ¿Verdad? Este apartamento Es que genial Dijo Chris ¿Qué dice Linda? Gracias Lo amo ¿Verdad? Me encanta I love it Pero ¿Qué? Necesito Algunos Muebles ¿Por qué dijo eso Linda? Pregunta Chris ¿Qué es lo que necesitas? What do you need? Dice Linda Oh Necesito Lots of things Muchas cosas Esta Esta Prácticamente Esta parte De la frase La podemos utilizar En muchos contextos Lots of Mucho de Mucho de Nosotros podíamos decir No pues I need Lots of love Mucho amor Muchas cosas Podemos utilizarla En diferentes contextos Así que por eso Decidí subrayarla Ella decía Que necesita muchas cosas Dice Ahí hay Algunas Sillas En la En la cocina Tenemos Algunas Sillas En la cocina ¿Verdad? Pero No hay Una mesa Tiene Algunas Sillas En la cocina Pero no Tiene mesa ¿Qué más Dice? Dice Chris Que no Hay Un sofá No hay Un sillón Aquí En la sala Se da cuenta Que no Tiene Sillón Tampoco En la sala Para recibir A las visitas ¿Verdad? Sigue Linda Y no Hay ¿Qué? Ninguna Silla ¿Qué más Dice? No hay Ninguna Silla Solamente Está Esta Lámpara Prácticamente No tiene Nada En su Nuevo Apartamento Entonces Finalmente Le dice Chris Oh Entonces Vamos A comprar ¿Qué? El Siguiente El siguiente Fin de Semana Next Weekend Imagínense Se lo haya Dicho Hoy Lunes Tienen Que esperar Muchísimo Para ir A comprar El fin De Semana Pero Si Tenemos Alguna Pregunta Con Respecto A Una Palabra De Acá Traducción O Pronunciación Antes De Irnos En Este Caso A ver A ver Si En Esta Palabra Lot Lot Of ¿Cómo Se Pronuncia Con 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 Ajá Sí Lot Of Things Lots Sí Así ¿Cómo Se Lee? Of Ok Lot Of Ya Sabe Lot Of Things Muy Buena Pregunta Esta Esta frase Sí Se utiliza Bastante Cuando Queremos Decir Que Necesitamos Mucho De Una Cosa En Específico Lot Of Lo Podemos Utilizar O Dice No ¿Y ¿Qué Pasa? Oh Es Que There Are Lot Of Things A Lot Of Things Going On Hay Muchas Cosas En Estos Momentos Que Me Están Pasando ¿Verdad? Lot Of Things Pero En Este Caso Estamos En Plural Lots Of Things Muchísimas Cosas Muy Muy Buenas Preguntas Las Que Tenemos El Día De Hoy Ok Guys En Ese Caso Pues Ya Sabe Cualquier Pregunta Cualquier Sugerencia No Importa Si es Una Pregunta Como Como Son Esas Preguntas De Existenciales ¿Verdad? De Que Nosotros La Vimos En Una Película No Sabemos Qué Hacer O En Qué Contexto Se Utiliza Háganmela Saber Me la Pueden Hacer Saber Con Mi Whatsapp A ver ¿Quién Me está Hablando? Ponemos Los Zapatos Tiene Alguna Traducción Si Yo La He Escuchado Como Déjenme Ver Shoe Shoe Shelf Shoe 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 Se Pronuncia Así Pero Sabemos Que La Podemos Tener Así Separada Shoe Shoe Pero La Pronunciación Prácticamente Es Un Link In Sound Las Une Y Podemos Decir Shoe Shelf También Shoe Shelf Si Si Encuentro Alguna Otra Con Mucho Gusto Se Las Voy A Traer Porque Para Eso Estamos Así Que El Shoe Es De La Profesión Verdad El Zapatero El Zapatero Shoe Shoe Maker Porque Hace Zapatos Ya Saben Ya Saben Cualquier Pregunta Relacionada Al Si La Vieron En Otro Lado En Una Película Ya Tienen Ahí Mi Whatsapp Ahí Me Pueden Preguntar Y Con Mucho Gusto Pues Estamos Resolviendo Preguntas Verdad Y Pues Por El Día De Hoy Miren Que Rápido Se Nos Fue La Hora Pero Los Estaría Viendo Tomorrow Tuesday Verdad Así Que Por Hoy Seguimos En La Plata Forma Cualquier Pregunta Ya Saben Y Eso Sería Todo For Today Así Que I'll See You Tomorrow Guys Have A Good Day Bye Tomorrow See You Tomorrow Bye